Bueno, en primer lugar tenemos que decir que a ser una medida excepcional y con todo lo que está pasando el país, ya no podía quedarse al margen de colaborar y ayudar, dijéramos, al mundo sanitario, ¿no? Es decir, en ese sentido, desde la dirección de la empresa, ayer se hizo una reunión para ver en qué se estaba trabajando, para ver en qué podemos aportar con nuestros granitos de arena a todos los sanitarios que están luchando y que están padeciendo esta pandemia, ¿no? En ese sentido, lo que hablamos ayer es que tenemos que hacer una plant serie masiva para dar a todos los hospitales que podamos, es decir, que tienen que ir con un filtro homologado y que tienen que ir con un prototipo donde sean ágiles y donde en 24 horas tengamos que ya hacer muchas, y después tenemos otras que están hechas en 3D, que están pensadas y orientadas para gente de quirófana y UCI porque son más personales, no son de usar y tirar y, por lo tanto, solamente tenemos que cambiarle el filtro, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, estamos trabajando. Es decir, yo ayer ya lo dije y que tenemos que agradecer a todos los trabajadores que están asistiendo sábados y domingos en una situación de unerte, en la situación que estamos viviendo en este camino y, por lo tanto, ser solitarios con quien más lo necesita porque, gracias a ello, están manteniendo un poco a la población, un poco con la ilusión de salir de esta crisis y, en ese sentido, tenemos que ser parte activa también de la forma que podamos, con propios materiales nuestros y sin ningún coste para la sanidad y sin ningún coste para los hospitales. Nosotros allí ya estuvimos probándolo porque hay varias tallas, pero, evidentemente, para hacerlo bien, que lo tiene que involucrar el Ministerio. Ya se han hecho contactos con el Ministerio para decir, oye, tenemos esta propuesta, mirándola, si es correcto, empezaremos a hacerla ya. Pero yo creo que en esta semana seguramente que podamos tener el tema resuelto y con la aprobación del Ministerio, si es posible, lo antes posible, porque el contrato antes de la resolución del Ministerio, antes podemos lanzar nosotros nuestras propuestas. Si sale bien, bien. Si sale mal, pues habremos intentado, por lo menos, aportar algo y, en nuestra medida, con materiales propios de nuestros filtros de los coches, etcétera, etcétera, que yo creo que se está haciendo un trabajo de todas las áreas de la empresa en ese sentido, que yo creo que con los solidarios, que siempre ha sido nuestra empresa, yo creo que te ponen la carne de gallina y, en ese sentido, pues, bueno, vamos a intentar, con todos nuestros medios, con nuestras ganas, de intentar ayudar al mundo sanitario. Mira, de 3D son máquinas industriales, es decir, como va con un sistema de que no son degradables, que son fijas, que son duras, que aguantan muy bien la temperatura, estas estaríamos hablando de unas 30 o 40 al día, que estas irían orientadas para quirófanos y para UCI. Las otras, que el otro modelo que tenemos es más básico, con una protección PP3 o PP2 de filtros de carbono, que tienen mucha protección y que podrían durar un par de días. En ese sentido, eso podríamos estar haciendo, porque tenemos material para hacer casi 10.000 diarias, es decir, por lo tanto, ahí estaríamos haciendo una fabricación en serie importante, con mucha gente trabajando en ese sentido, tanto de empresas externas como con propios medios de SEA. ¿Qué tenemos? Son filtros de pólen, son filtros del aire acondicionado del coche. El que ahora calculábamos un poco de que podríamos... ¿Eso me lo puedes decir? ¿De qué tipo de...? Es que todavía el prototipo, como son prototipos, es decir, estamos viendo cuál es el mejor. El ministerio. Con el ministerio ya se ha hablado. Es decir, oiga, tenemos esto, nos necesitáis, porque nosotros vamos a tener una idea de actividad para 4 semanas, 5 semanas seguramente, es decir, que si ahí podemos estar fabricando... Acuérdate de si cualquier cosa de imagen... Sí, bueno, si veo alguna imagen que tal, o puedo rescatar alguna, o lo podría mandar. Pues sí, para ilustrar un poquito... Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.